Mira, lo más importante que yo siempre comento es que tienes que estar revisando con mucha anticipación y verificar los precios de los pasajes, de los hoteles, de los destinos a los que quieras ir. Justamente nosotros somos la aplicación que nos permite a todos poder buscar en un solo clic o en un destino y poder saber los precios de todas las líneas aéreas. Nos tenemos que fijar que la línea aérea o el pasaje, la ruta que estás comprando, tenga posibilidad de devolución de boleto o de cambio de destino sin que te cobren un extra por ello. Normalmente las líneas aéreas te cobran un extra cuando tú quieres cambiar la fecha o quieres mover algo del pasaje que habías comprado en una promoción. Y ahora con esto del COVID te dan mucha flexibilidad y te dan muchas posibilidades de cambiarlo sin costo, incluso cambiar el destino en algunas ocasiones también te permiten. Y bueno, yo creo que lo importante es que estés muy pendiente de cuáles son las letras pequeñas que aparecen en los pasajes, que a veces no las observamos. Entonces ahí puede que nos caigamos, que no tengas posibilidad de devolución, que sea restrictiva tu tarifa, aun cuando haya pandemia, eso también pasa. Pero tenemos que ser muy observadores. Dentro de Chile los destinos más buscados son Iquique, Puerto Montt, es un destino súper buscado. También Arica, La Serena, son los lugares que más busca el chileno en este momento. Frente a eso, los puntos importantes a tomar en cuenta para tener un seguro es que, por supuesto, que tenga cobertura COVID. También hay algunos que te ofrecen opciones de que te cubren los hoteles y de estadía cuando te enfermas de COVID en el extranjero. Porque vas a tener que pasar unos 20 días más de lo que tú tenías planificado. Entonces hay todo un cambio ahí, ¿no? Claro. Y también es muy importante que tomes en cuenta por cuánto tiempo lo vas a contratar, ¿no? Para un arquitecto, más es aportar calidad de vida. Para una empresaria, más es crear valor. Para todos hay un más. Diario Financiero y Capital presentan DFMás, un nuevo medio multiplataforma todos los domingos. Suscríbete en DF.cl slash suscripciones DFMás.